Me ayudaría a desarmar tu historia antigua allí a pedazos, volverte a conquistar una ciudad quiero tener para todos construida y que alimente a quien la quiera habitar. Santiago no has querido ser el cerro y tú nunca has conocido el mar. ¿Cómo serán ahora tus calles si te robaron tus noches? En mi ciudad murió un día el sol de primavera en mi ventana me fueron a avisar. Anda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar. Me haré mil puertas preguntando por tus días, si responden aprenderé a cantar. Recorreremos tu alegría desde el cerro a tus mejillas y de ahí saldrá un beso a mi ciudad. Santiago, quiero verte enamorado y a tu habitante mostrarte sin temor. En tus calles sentirás mi paso firme y saber de quién respira a mi lado. En mi ciudad murió un día el sol de primavera en mi ventana me fueron a avisar. Anda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar. Canta, es mejor si vienes, tu voz hace falta, quiero verte en mi ciudad. Canta, es mejor si vienes, tu voz hace falta, quiero verte en mi ciudad. En mi ciudad murió un día el sol de primavera en mi ventana me fueron a avisar. Canta, es mejor si vienes, tu voz hace falta, quiero verte en mi ciudad. Canta, es mejor si vienes, tu voz hace falta, quiero verte en mi ciudad. Canta, es mejor si vienes, tu voz hace falta, quiero verte en mi ciudad.